¿Cómo te va, Fernando? Marcelo, te saludo, un gusto. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Todo muy bien. Mira, escuchaba tu introducción, yo acabo de... venía apurado a casa para poder cumplir contigo, y iba a arrancar, diciéndote algo que creo que debe ser la síntesis de lo que te habrá contado el Capitán Infra. De la única manera que puede llegar a nuestro país, o que se puede atravesar la hidrovía, o sea, soja contrabandeada para evitar las cargas por las retenciones sojeras, es que las barcazas salgan cargadas desde Paraguay con la soja argentina. Es decir, que de alguna otra manera, terrestre, por ejemplo, esa soja llegue a un cargadero paraguayo. Lo que el... que no estoy diciendo... ojo, no, no estoy diciendo que me conste ni tenga algún dato que indique que esto sea así. Lo que yo, lamentablemente, tengo que decir, ahora que uno habla de colegas, dado que estoy haciendo esta nueva actividad en mi vida que se escribió en Infobae, es que muchas veces pasa que los... y ahora colegas, se largan con informes muy grandiloncuentes y muy, digamos, reveladores de cosas que, lamentablemente, técnicamente, no son viables. Lo que denuncia ayer el informe adolece de varias fabulaciones que son muy difíciles de poder llevar a la práctica, aún queriéndolo hacer, vamos a empezar porque un tren de barcazas, o un buque en general, que sale con destino de un puerto y con origen de un puerto y con destino hacia otro, muy difícilmente pueda pararse en el medio de la ruta que tiene trazada y sin ninguna excusa, es decir, voy a parar acá al lado del carbón, sin que la prefectura, por ejemplo, al margen de que el barco sea paraguayo, chino, ruso o chipriota. Una cosa es el control jurisdiccional sobre la carga que se pueda o no hacer y otra cosa es la seguridad de la navegación. Entonces, supongamos que un tren de barcazas se detiene en el kilómetro 350 del río Paraná sin motivo aparente, sin una falla, sin algún acaecimiento de navegación. A los pocos minutos de que el contrase detecta que ese convoy está sin movimiento, la prefectura le va a preguntar al capitán si no tiene algún problema. Supongamos que el señor de prefectura sabe que va a haber una manera extraña, muy bien. El armador, dueño de ese tren de barcazas, entra en una complicidad con un señor que es un cargador que quiere contrabandear mercadería. Supongamos que el armador también entra en ese negocio. ¿Qué hacemos con la tripulación? Debería ser toda cómplice, porque no es fácil cargar una barcaza. Es decir, yo te diría que es imposible cargar una barcaza con cualquier cosa si no tenés una instalación portuaria, una tolva, una grúa para levantar la tapa de la barcaza. No sé si más o menos me voy explicando. Sí, está claro. Digamos, uno imagina muchas veces en pocos minutos, en un reportaje de pocos instantes, en una imagen de poca presentación, quizás uno imagina lo que puede pasar, pero es verdaderamente muy difícil de que se pueda cargar semejante cantidad de soja tan rápido, tan simple, y como nos explicaba Infran, hay que hacerlo con grúas. No puede estar incluso en una pequeña isla, porque deberían entrar, nos dio hasta una cifra determinada de camiones, como para completar la carga de marco y demás. Ahora son 90 camiones, y para entrar 90 camiones tienen que tener un acceso bastante bien construido como para que se pueda ponerse tráfico de camiones. Pero además hay otra cosa, el informe, no sé si lo tenés presente, pero el informe muestra en un momento una especie de boya, media precaria, un tambor flotando con un disco blanco. Sí. Ese es un amarradero precario, pero habilitado, de la empresa UAVL, donde se suelen hacer cortes de barcaza, lo que también es muy difícil de explicar cómo funciona, cómo un tren de barcaza se arma, es modular, de hecho, es decir, cada barcaza es un módulo, y maniobrar ese tren de barcaza para distribuir las cargas en los distintos puertos, muchas veces implica tener que hacer cortes, se para, el remolcador saca una barcaza, la amarra, corre otra, y la van preparando para el momento en que finalmente esa barcaza llega a su destino. Una operación muy compleja que tampoco es, no se puede pretender que un periodista, una cosa es ser periodista de salud y otra cosa es ser médico. Entonces, el periodismo en realidad cuando habla de estos temas, muchas veces, de lo que se adolece es de la visualización del tema en el que están hablando por el desconocimiento. Lo que pasa es que también hay que decirlo como como periodista, ¿no? Sí, ahí te escucho. Digo, a veces hay que decirlo, y esto es del plano de un periodista, muchas veces las denuncias que se hacen en programas de televisión y demás, muchas veces están motorizadas desde un sector, digamos, que interpretando la palabra venden, venden esa denuncia como un tema que, obviamente, vos salís hoy a decir a través de un informe de que llegan barcos a la Argentina en forma clandestina para llevarse la soja y sacarla por Paraguay donde no pagan retenciones, es un tema fuerte, obviamente, con mucha repercusión. Pero después, cuando lo empezás a analizar, ahí te das cuenta cuál es el mensaje de ese informe que carece de detalles. ¿Sabes cuál es el problema? Que nuestra actividad, que ahora, ahora, después de tantos años de nosotros reclamar que la sociedad le daba, le da vueltas, le daba la espalda a la maría mercante y a la riqueza de nuestros mares y nuestros ríos, cuando se dicen estas cosas, en realidad, el que lo hace no se da cuenta que lo que se... el mensaje final es decir, esto es una gran banda, porque si yo soy un oyente si mañana en vez de hablarme de esto me están hablando de el agujero de ozono y me dicen que en dos años nos vamos a morir todos y el que lo dice lo dice desde una posición de experto y yo no sé nada del agujero de ozono y me angustio. Entonces, cuando vos salís a hablar de... Ayer había un señor que hablaba que era el testimonio. Yo creo que el ABC y lo estoy aprendiendo, te voy a repetir, siempre digo, soy un joven periodista pero un viejo marino, pero estoy aprendiendo que cuando me meto en un tema que no... que me excede un poquito, intentás buscar a un experto. Nadie pretende, creo yo, que la televisión se llegue a abarrotar de señores académicos que nos expliquen desde su lugar académico cada cosa, pero si el periodista es el nexo entre el especialista y el público. Claro, busca el conocimiento. Claro, porque lo de ayer, y mirá, te voy a confesar algo, con algunas de las personas de la producción de este programa, yo he trabado relación incrementada en los últimos tiempos por todas las peripecias del SOMU y de Omar Suárez y más de una vez me han consultado y les he explicado alguna cosa. Y ayer, vía WhatsApp o vía mail, a muchos de ellos les dijeron, muchachos, miren, llegaron a decir que la hidrovía es privada. La hidrovía es nada más y nada menos que la interacción del río Paraguay con el río Paraná desembocando en el río de la Plata y lo que es privado es el mantenimiento de la hidrovía, el dragado, que lo hace una empresa que se llama casualmente Hidrovía Sociedad Anónima. Tal vez de ahí venga el error. Claro. Pero cuando vos desde una de las personas periodísticas más escuchadas del país decían, porque la hidrovía es privada, sentenciaste. Mañana mucha gente, sí que el tema no es que va a calar en la opinión pública ni que va a cambiar la vida de los argentinos, pero si yo mañana tengo que decir que la hidrovía es un corredor fluvial internacional que integran cinco países, bueno, todo lo que todos sabemos y me voy a encontrar que me digan, no, mire, usted se equivocó en televisión y me dijeron otra cosa. Claro, porque ya la duda se aplicó. Claro. Sí sembró. Hay que tener, inclusive ayer, como también está de moda y yo acá no voy a hacer una defensa de ninguna persona en particular, pero ayer también le adjudicaban el sobrecosto de la operación de los remolques de empuje a Omar Suárez y si vos le podés y vos le podés echar porque ahora está de moda bueno, todo es culpa de Omar Suárez. Hay cosas, las cosas son un poquito más complicadas que una persona al margen de que si esa persona tiene o no que rende cuenta de la justicia y eso son cinco ojitas aparte, pero hablamos con una liviandad de determinadas cosas que es lo que hace el programa de ayer en una persona como yo por ejemplo y como tantas otras. Sí, escúchame, si en esto que yo entiendo un poquito porque hace 35 años que estoy en este tema me doy cuenta que esto no es así. ¿Qué pasa con todos los demás que me cuentan? Y eso es grave porque entonces todos los argentinos en general la gente que tiene en la prensa una manera de esclarecer de llegar a la verdad y que vos empiezas a dudar. Si me están diciendo que la hidrogría es privada cuando yo sé que no y cuando me hablan de las mineras o del dólar futuro ¿cómo hago para discernir en lo que no conozco con tanta profundidad cuándo me están vendiendo lechuga podrida o cuándo no? A veces el sentido común te puede ayudar pero otras veces la falta de conocimiento no la suplica un sentido común. Sí, y aparte cuando se instala un tema por más que digámoslo claramente sea mentira después es muy difícil volver es decir más allá de que después los especialistas comiencen a explicar el tema y demás ya la duda quedó sembrada y en este caso en especial dentro de todo no hay una imputación no es que la imputación terminó con una denuncia a persona alguna pero si hubiera terminado con esa denuncia yo no querría estar hoy en los pantalones o en las polleras de esa persona porque realmente lo que se dijo es muy grave como alguna vez también se dijo que nos robaban el agua vos te acordabas en un momento se había puesto de moda que venían acá a robarse el agua y las cosas a veces están más cerca de la fantasía que de la realidad y nos vamos a dormir ayer nos fui o un montón de gente nos nos fue a dormir y otro curro más mirá vos y en realidad no lo es entonces realmente yo me quedé a ser muy interior me afectó porque están hablando estoy mirando el programa periodístico más escuchado más visto de la televisión argentina uno de los más vistos y estoy escuchando hablar cosas que son irrealizables ya te vuelvo a decir nos ponemos de acuerdo la tripulación el cargador el la sportista la aduana y la prefectura todo es una gran banda bueno cargame cargame la barcaza con soja en el medio del río en un aiquilote a ver decime cómo lo haces y te doy un premio te eximo de impuestos claro tal cual pero bueno bueno Fernando como siempre un gusto estamos ya terminando el programa pero queríamos tener también tu síntesis sobre este tema que es bueno que definitivo que Julio o sea de Sinfran lo ha explicado con mucha solvencia técnica porque casualmente él es quien representa a los hombres que comandan esos trenes de barcaza si por supuesto bueno él lo descalificó naturalmente de la misma manera quizás con otros matices con otros datos pero que en general coincidieron todos los entrevistados que hemos tenido aquí y en definitiva no la idea no era salvarle el pellejo a nadie tampoco en charlar con ustedes sino en bueno en mostrar el blanco sobre negro es decir sobre una mentira aclarar porque precisamente se fueron dando esos datos que no son certeros y que no corresponden a la realidad obviamente lo que tiene de bueno es que al menos digamos dentro de lo triste del asunto es que también un poquito sirve para que podamos tener un segundito de aire de aquellos que estamos notando de que este país una vez por todas descubra que en su mar y en sus ríos tiene un potencial del que no siempre es consciente si eso es verdad hay que aprovechar esa circunstancia también me parece también valedero bueno como siempre un gusto apelando a tu síntesis y a tu desarrollo de tema tan específico como para que la gente lo entienda así que Fernando será hasta cada momento bueno un gusto y un saludo para todos muchas gracias Fernando Morales integrante de la Liga Naval también descalificando el informe realizado en el día de ayer por el periodista Jorge Lanata sobre el tema contrabando de soja desde la Argentina hacia Paraguay a través de barcazas ¿hay contrabando de soja de la Argentina a Paraguay? sí pero se hace a través de camiones esa es más o menos la síntesis que se va desarrollando ¿de qué manera se puede frenar este contrabando dándole leyes a las fuerzas de seguridad para detener esta situación porque evidentemente los controles no se pueden hacer como verdaderamente se tienen que hacer porque hay algunos artilugios legales que todavía no amparan esa posibilidad y además como en todos lados siempre hay un pícaro que agacha la cabeza que mira para el costado y que pasa el camión no amparan Gracias.